Hola colegas, bienvenidos aquí a su canal, estamos nuevamente agradeciéndoles el poder de su atención Estamos el día de hoy con una desagradable noticia que nos tiene concernados a todos en el ámbito deportivo Fallece Kobe Bryant, tres tripulantes más, en un desafortunado accidente en un helicóptero Dentro de estas personas que también fallece, fallece una de sus cuatro hijas de 13 años Desde aquí, desde el canal, lamentamos este suceso que nos tiene a todos concernados Debido a que se nos fue otro gran personaje del deporte, Kobe Bryant Kobe Bryant nació en Filadelfia, muere a los 41 años, un estupendo basquetbolista Un basquetbolista que inspiraba, que en el mundo de las duelas y en la NBA lo conocían como Black Mamba ¿Por qué Black Mamba? Porque tenía la capacidad de bailar y de seducir y en cada momento a sus contrincantes De una forma espectacular, considerado por mucho tiempo el tercer mejor basquetbolero de todos los tiempos ¿Qué quiero decir con basquetbolero? El mejor anotador, el tercero de toda la historia de la NBA No es cualquier personaje, no es cualquier persona, se nos ha ido Kobe Bryant, un gran personaje en las duelas de la NBA Desde aquí, desde tu canal, deseamos que tu transformación sea lo mejor La de los otros tres pasajeros que corrieron con la misma situación Deseamos que su transformación sea lo mejor, la idónea y que los lleve a un mayor bien a los cuatro A su hija la invitamos a que también su proceso sea el mejor A las familias de los involucrados en este accidente, desde aquí, desde tu canal, les deseamos lo mejor Y les decimos que le echen muchas ganas y que estas cosas suceden en la vida Y los invitamos a tener resignación, compartida y comprensión entre los sucesos Kobe Bryant, te despedimos desde tu canal deseándote lo mejor Fuiste el mejor, tú lo sabes ¿Cuántas veces fuiste seleccionado en aquel país de Estados Unidos? ¿Cuántas veces disfrutamos de los últimos minutos donde tú tenías la valentía, la sagracidad Y sobre todo la personalidad y la templanza Para anotar el punto más importante que los llevara muchas veces A los Lakers y a otros equipos, a la victoria A la selección de Estados Unidos Te la sembraste en tu espalda y la llevaste a muchos triunfos Kobe Bryant, desde tu canal, decimos que eres lo mejor Desafortunadamente, produciste a muy temprana edad, 41 años No tenemos más que decir, audiencia, que oremos por esta situación Para que la familia Kobe Bryant recupere su estabilidad física y mental Kobe Bryant, desde donde quiera que estés, te deseamos lo mejor Siendo el mejor, te deseamos lo mismo